Buenos días, soy Ildefonso Álvarez, profesor de la Universidad Isabel I. Como podéis ver, estoy en mi casa, desde donde puedo seguir realizando mi trabajo del mismo modo que lo llevaba haciendo anteriormente. Desde el área de audiovisuales, seguimos conectados, trabajando para nuestros alumnos y ofreciendo el mejor contenido desde casa. Hola, soy Vilar López, vuestra profesora, y desde aquí, desde casa, quiero mandar un gran saludo a todos mis compañeros de la universidad. Quería contaros cómo están siendo mis día a día, el trabajo telemático en casa, aquí con mi perrilla Cali, una boleguera, que nos vamos apoyando mutuamente. Nosotros somos tres en casa, lo estamos llevando bien. Encantada de saludaros desde mi hogar, desde el que sigo trabajando de forma similar a antes de la pandemia. Por todas las personas que no pueden quedarse en casa, porque nos están protegiendo y nos están abasteciendo, nosotros seguimos conectados, teletrabajando y estudiando en la Universidad Isabel I, porque ellos también siguen conectados. La Universidad Isabel I continúa facilitando los estudios universitarios a su alumnado, superando las barreras de espacio y de tiempo. Todos los docentes seguimos realizando nuestro trabajo con la misma calidad. Nuestra seña de identidad era, y continúa siendo, la educación online. Soy Marcos Tarradillos, profesor de la Universidad Isabel I. Ya veis que estamos aquí a tope, trabajando, que aunque no estemos en la universidad, pues bueno, todo fluye. Y simplemente quiero mandaros un fuerte abrazo, muchísimo ánimo a todos los compañeros de la universidad, a todos los alumnos, vamos a superar juntos este encierro y venceremos. Mucho ánimo y ya sabéis que estamos para lo que necesitéis. Las epidemias no son algo nuevo. Nos han acompañado durante toda nuestra historia, aunque afortunadamente en el último siglo los avances médicos han hecho que nos olvidáramos un poco de ellas. Eran tan comunes que incluso aparecen en la literatura. En el libro de cuentos del siglo XIV, el de Camerón, se explica cómo diez jóvenes se autoimponen el confinamiento para evitar la peste. Y, para no volverse locos, se entretienen contando historias. Y nosotros ahora hacemos lo mismo. Compartimos historias, clases, memes… lo que haga falta. Desde la Universidad Isabel Primera, los profesores te decimos… Nosotros nos quedamos en casa. Y te damos las gracias… Por quedarte en casa. Juntos conseguiremos… Frenar la curva. Seguimos conectados. Somos online. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Son días duros, son días extraños, pero desde aquí os quiero mandar todo ánimo, muchísima fuerza. Tenéis muchísimos recursos para estar sanos, alegres. Vamos a intentar que entre todos esto se pase de la mejor manera posible. Y bueno, en la Isabel, como podéis comprobar, seguimos conectados y seguimos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Día 7 de confinamiento. Como podéis ver, calles vacías. En estos momentos ya está casi todo dicho sobre la difícil situación en la que nos encontramos. Pero a pesar de todo, alumnas y alumnos y todas las personas que trabajamos en esta universidad, nos podemos sentir afortunadas de poder continuar nuestra labor docente desde nuestras casas, al contar con una metodología preparada para ello. Aquí estoy en el trabajo, como podéis ver, encerrado, porque no puedo salir tampoco a servir. Trabajo en una gasolinera. Y está siendo un poco frustrante, sobre todo por el hecho de que estoy encerrado en casa, encerrado en el trabajo, no hay gente por ahí, los coches prácticamente no paran. ¿Cómo son las cosas, eh? Primera semana en la universidad, como docente y como coordinadora del máster, y a los tres días, para casa. Pues tengo que confesar que me siento una privilegiada. Puedo mantener prácticamente la misma rutina que hace un mes. Me levanto, practico deporte, en casa, ducha y a trabajar. Yo sigo conectada con vosotros, conectada con mi familia. Y bueno, es la primera vez que vamos a tener una lucha en pijama, ¿no? Hay que disfrutarlo un poquito. ¡Ánimo! Pero, como sabéis, los entrenadores pensamos que los mejores deportistas son los que destacan sus fortalezas en competición y minimizan sus debilidades. Por eso es tiempo de pensar en vuestras fortalezas, de pensar que tenéis tiempo para adelantar ese trabajo acumulado, de reflexionar con vosotros mismos. Y nosotros, como tutores y profesores, estaremos a vuestra disposición al 100%. Un mensaje de optimismo y mucha fuerza. Es importante que reflexionemos sobre esta situación. Ya que no considero que solo nos va a cambiar a nivel social, sino también a nivel personal. Desde la Universidad de Saber Primera, y concretamente yo, desde este escritorio, procuro daros respuesta a todos los cuestionamientos y dudas que os van surgiendo. Solo me queda enviaros muchísimo ánimo con esta situación. Un abrazo. Estamos todos juntos. Quédate en casa. Y quiero aprovechar para daros las gracias a todos y a todas. Por vuestra dedicación y responsabilidad. Por ser conscientes del escenario en el que estamos viviendo. Y sobre todo, por vuestra ayuda y apoyo constante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.